Acá tenemos las bebidas exóticas de la selva, visita el chuchu, bebidas exóticas. Bebidas exóticas como RC, SBSS, LPM, Camu Camu, Achuniyuyu, Solitas Cae, Viejo Sopero, Viejo Verde, Salta Pa Trás, Último recurso, Tumbachola, Arde Papi, Aliento del Diablo, Cocachado, Aguajechado, Ubachado, etc. Miel de abeja, flores en silvestre, sangre de grado, aceite de copaiba, sacha inchi, visita el chuchu.